Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal, bueno pues aquí estoy en plena naturaleza y ya sabéis como siempre que puedo y demás me escapo a dar una vuelta por el campo, a hacer un poco el cabra, y bueno pues hoy que hacía una temperatura buena he dicho vamos a disfrutar de la naturaleza, y aquí me tenéis, pero bueno vamos al lío, que os voy a hablar hoy, pero bueno si es que siempre lo leéis en el título, y lo sorprendo, del camión semi de Tesla, porque bueno, porque el camión semi de Tesla nos da noticias ahora, este año, y es que va a empezar su producción este año, os cuento, apareció o fue presentado allá por el año 2017, ya ha llovido un poco desde entonces, no mucho, pero ha llovido, y bueno pues desde entonces salieron camiones de pruebas, han estado probándolo varios, ya sabéis que tiene dos versiones, una de más autonomía y otra de menos autonomía, cuando fueron presentados, pues bueno, eran autonomías de unos 450 kilómetros el camión de menos autonomía, y unos 800 el de máxima autonomía, vale, con el paso del tiempo, las pruebas y demás, las mejoras sobre todo en temas de baterías, pues bueno, han hecho que esas autonomías seguramente hayan crecido bastante, me refiero, a lo mejor el más potente ya superará los mil kilómetros, y el menos ampliamente los 500, llegando a los 600 y no cogiéndolos, vale, pero bueno, eso lo tenemos que ver más adelante, ya cuando me vaya a entrar en producción y orden los últimos detalles, precios, bueno, el menos potente, 150 mil dólares, el más 200 mil, la verdad es que esto, las empresas del momento que fue presentado allá en el año 2017, empezaron ya a hacer reservas y grandes empresas, sobre todo tecnológicas, ¿por qué? porque quieren estar a la vanguardia, y sobre todo ahorro, ya sabéis que estos vehículos, pues bueno, dan unos ahorros brutales a las empresas, allí en Estados Unidos estuvieron adaptando y preparando los superchargers o supercargadores también para la llegada de estos vehículos, de estos camiones, ya sabéis que allí en Estados Unidos va a ser el primer sitio donde vayan a salir, no es nada sorprendente, novedoso, y ni os descubro nada nuevo, pero bueno, allí ya están adaptados y preparados, hay un dato que ha salido, y es que bueno, han tenido pequeños problemas que se temió en un principio que fuera a retrasar su inicio de producción, que va a ser en el segundo semestre de este año, y a finales de este año, las primeras entregas de estos camiones, este año no es que se vayan a producir muchísimas entregas, es decir, ya en el año 2021 es cuando estará el golpe fuerte de entregas de estos camiones semi, ¿vale? pero esto también para Tesla va a ser bueno, porque, bueno, los precios no es que sean baratos y le dejan muy buen pellizco por cada camión vendido a Tesla, ¿vale? y bueno, pues aquí los beneficios se van a notar también bastante, bueno, grandes noticias para Tesla, magníficas noticias para Tesla, sobre todo también para los que tengan reserva de este camión del semi, que bueno, pues ya dentro de poco lo van a poder tener, de momento ya os digo, allí en Estados Unidos, luego ya irá llegando pues al resto de países, ya sabéis que esto va un poco escalonado, pero ya tampoco Tesla lo deja mucho. Ahí, con respecto al cuello de botella que han tenido, que al final se empezó a contar y no he terminado, ¿vale? y es que ha habido problemillas a la hora de ciertos ajustes y demás que han estado probando a última hora y que tienen que terminar ahora en este invierno, con las bajas temperaturas, para ver que todo está cuadrado, ¿vale? Y parece ser que ya todo está perfectamente engrasado, y si estas pruebas de invierno van bien, para que ya os digo, en el segundo semestre de este año 2020, empiece su producción. Bueno gente, datos extras, aquí abajo, caja de comentarios, ya sabéis que me lo ponéis. Recordad que si os gustó el vídeo, que hacemos, fantástico, like, ese gran me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita, mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo de mañana, nos vemos, ¡hasta luego! Mundo de mañana, nos vemos, ¡hasta luego!